lanza el equipo de Juventud, viene para Clemens, está en el área, rebota la pelota, le queda a Clemens, está gol, gol, gol de Juventud, Le dio un cachito Y el tiempo la bajó y definió de primera Increíble La definición monumental del brasileño Clever Que adelanta el score Juventud 1 El equipo Oriental 0 Se metió Clever Le dio un cachito y la mandó a guardar el brasileño Se adelanta Juventud 1 score Una llegada de Juventud Donde falla la defensa de Oriental La rechazaron En dos oportunidades le queda al brasileño Que define de media tijera en el aire Para abrir el marcador Juventud se pone 1 a 0 De definición de Clever Amigos amigos Vinimos ahora El buen fútbol No son de palo La radio del hincha Somos Revolución La radio del hincha La radio del hincha Quiero ver Si se ponga en la radio Y se ponga en la radio